Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. Una persona que tiene problemas con el motor de su coche se ha dado cuenta que tiene gasoil en el aceite y pregunta a ver cuántos días o cuántos kilómetros se puede circular así sin que se dañe el motor. Vamos a ver, desde el primer momento en que está mezclando el gasoil con el aceite estáis privando al motor de una adecuada lubricación. No sólo al motor sino también al turbo. Esto es un fallo típico de los motores TDI que llevan inyectores bomba. Desde el momento en que os dais cuenta de esto, ya sea que observéis que hay aceite en el gasoil o gasoil en el aceite, sabéis cuando sacáis la varilla de aceite y veis que está muy por encima del máximo y además huele a gasoil, en ese momento no circuléis con el coche. Llamad a la grúa de asistencia y llevadlo al taller para que os solucionen el problema. Ya sea un problema de inyector, de junta de inyector, ya sea un problema de bomba tándem, ya sea un problema de fisura de culata, de lo que sea, pero solucionadlo cuanto antes porque si andáis así estáis privando al motor de una adecuada lubricación y lo que vais a hacer es gripar el motor. Normalmente hemos tenido clientes que han circulado un tiempo así y han tenido suerte y sólo han dañado el turbo, porque es lo primero que suele caer el turbo. Pero después, esa falta de lubricación lo que hace también es un desgaste prematuro de los elementos metálicos de rozamiento del propio motor y ahí si no rompe a corto plazo le habéis privado de un tiempo de vida útil por un desgaste prematuro, ¿vale? Y al final pues va a durar menos de lo que debería ese motor. O sea, desde el momento en que os deis cuenta de que el gasoil y el aceite se están mezclando, parar el motor y no andéis con el coche, ¿vale? Lo lleváis al taller para que os solucionen el problema. Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.